La gente, de verdad, esta misión es súper fácil y me está costando la vida, la vida, tío, he muerto como cuatro veces con putas mierdas, con putas mierdas, tío. Joder, me está tocando los huevos de forma flipante. Joder. De verdad, ¿me está tocando los huevos? Y yo, de verdad, tío. Coño. ¿Y yo, de verdad, Foley, eres un puto mierda o qué pasa? No, 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 vete para atrás, un normal. Conor, cojones. Puto idiota. Objetivo destruido. Míralo, el cabezón del RPG, chaval. El cabezón del RPG. Perdonad por el gameplay, pero es que, es que me cago en todo, chaval. Aquí conmigo. Si yo no tengo una mierda. Objetivo destruido. Vale, bien, 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 vamos. Joder, vamos, 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 vamos. En serio, he muerto yo qué sé cuántas veces, ¿no? En esta parte, esta parte es súper asil. Tío, pero... Ahora contaré dónde he muerto, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Poder, poder disparar o algo. Tío, yo me largo. Voy a ir con él. No, tú quédate aquí cubriendo, amigo. Y tú, pa' abajo también. ¿Tú qué tienes, crack? Tú no tienes una mierda. Tú no tienes una mierda. ¿Y foley qué tienes? Foley no tiene nada tampoco. Botiquines es lo único que tiene. Pues, yo qué sé, tío. Que abra foley, por ejemplo. Un tanque. Qué sorpresa, ya lo sabía, pero bueno. Vale, ok. Ahora necesito que se venga... Bradley, por ejemplo. Bradley, por ejemplo. Es más, desde aquí podemos darle al tanque perfectamente. Es que, es que de verdad, tío. Es que de verdad, tío. Es que selecciono un puto arma y me sale otra. Joder. Coño. Totalmente injusto, tío. Totalmente injustito. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a reventarlos ahora. Y cuando digo reventarlos, digo reventarlos. Vale, perfecto, tío. Perfecto. Vamos con Foley. Ahora abrir esto ya de una vez. Y con John. Ah, por el coche. Vale, os cuento un poquito de qué va. Estamos en las instalaciones, ¿vale? De esta peña. Y tenemos que... Que sabotearlo, ¿vale? Tenemos que eliminar prácticamente todo. El coche, no sé si es que está mal o algo. Escucho a tiros por ahí. Vale, imagino que vendrá ahora la peña. Vamos a ver si me siguen todos. Parece escuchar aquí algo. Vale, aquí tenemos... Esta cosita que está muy bien. Vale, por aquí no hay nadie. Tío, ¿este tío no muere o qué? ¿Cómo que un herido? Hay dos heridos. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Sois inútiles o qué pasa? ¿Cómo coño morís? ¿Por qué no os putos curáis? Joder, no es tan complicado. ¿Alguien más? ¿Eso qué es? Ah, vale, una grúa, tío. Creía que era un hombre mirando hacia abajo o algo. Vale, Connors, colega. A ver, Bradley, ¿tú qué tienes aquí? Tú no tienes una mierda, ¿no? Botiquines, tres botiquines. ¿Y tú? Ah, vale, tú tienes dieciséis. Vamos a dar botiquines a tope, tío. Y aquí, Jones, ¿cuántos tienes? Dos. O sea, que estás hecho una mierda también, ¿eh? ¿Dónde está Foley? Aquí estás. Venga, vámonos. Y dos. Ya tenemos cuatro y cuatro. Perfecto. Vale. Todos a seguir al negro, tío. Yo qué sé. O a Foley mejor. ¿A quién disparamos ahora, tío? ¿Podéis matarlo? Joder, chaval. ¿Qué no lo mataban, tú? Vale, eh... Foley, compañero. O Bradley, compañero. O Connors, compañero. No sé quién. A ver, Jones. Jones se va a ir. Vale. Jones, por ejemplo, se va a ir. A ver qué hago, a ver qué hago. Sí. Jones se va a ir para acá. Ahí está. Y luego... Bradley, tú te vas a quedar aquí, compañero. Vale. Y nosotros, pues, ya está. Para acá nos vamos. Ahí. Punto. Vámonos. Aquí no había nadie, ¿no? No. Y yo, a mí no me toquen mucho los huevos. Qué escopeta. ¿Cómo? Como digo, no me toquen mucho los huevos, que estoy muy loco, tío. Vale, ok. Inventario lleno. ¿En serio inventario lleno? ¿Y esto qué, tío? Vamos a llamar a... Vamos a llamar a Foley, tío. Bueno, se están viniendo todos, pero... Vale, ahora sí. Ahora mucho mejor. Vamos, Foley, compañero. Ok. Y vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Tenemos que volar una serie de cosillas. Igual... Llámame loco. Vale, pero... Igual la opción esta de ir con el francotirador no era la mejor opción, la verdad. Creo yo. Pero bueno. No pachaná. Vamos allá, gente. Tenemos ya un C4 colocado. Sí, señor. Y ahora viene lo que viene. Que es el maldito helicóptero. Tomar por culo helicóptero. Gente. Y ahora lo que viene es lo siguiente. Foley, compañero. Ve para acá y a mirar a él. Y perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Vámonos. Mientras tanto... Que la lia un poquito, eh. Vale. Hecho. Cambiando cargador. Sin batería, adelante. Vale. Hecho. Mientras tanto, por aquí... Vamos a llamar a toda la peña porque... Se ve claramente que... Que están viniendo a reventarnos. Vale. Ese no nos podrá disparar desde aquí. Perfecto. Sí, señor. Vale. Llegamos al sitio donde morí, tío. Esta vez, eso sí. En tres minutos menos. Ya ves. Y aquí fue donde morí, gente. Y aquí fue donde morí. ¿Por qué? Porque me fui con el coche por aquí. Y en cero coma me explotaron. La... El automóvil. Y si me explotan el automóvil... Pues se pierde, gente. Se pierde. Así que... Así que nada. Vale. Con Foley me voy a ir. Tenemos que seleccionar peña. Aquí no tengo yo... Dinamita. La otra... Me reventó un tanque. Pero bueno. Tenemos antitanque. Así que a este me lo voy a llevar. Luego Bradley. También tienes un antitanque. Pero yo creo que se va a quedar más quietecito. Se va a quedar aquí. La verdad. Yo creo que va a ser Jones quizás el... El que se venga. Porque claro. Jones tiene que venir sí o sí. Así que... Nada. Vamos a pillar el cochecillo. Y mientras tanto Foley también se viene. El que se va a venir conmigo va a ser... Como digo, Jones. Ahora mismo. Voy a quitar esto. Vale. Y Connor... Quiero poner el... El coche en una zona. Uy. Uy, porque es explotada. Igual intento aparcar demasiado justo. ¿No? 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 Vale. Perfecto. Eh... Conor si me lo voy a llevar también. Porque total. Está puto loco. Así que me lo llevo. Y... Y lo dicho Bradley. Es que yo creo... Que realmente se puede quedar aquí todo. ¿No? Cubriendo la zona. Yo creo... Yo creo que sí. Vale. Vamos con Foley. A ver si podemos reventar... A los que haya por aquí. Infantería detectada. Lo único que me jode... Es no haber matado con sigilo a todos. Vale. Allí hay un nota. Venga. A cagar, gente. Vale. A este tío yo creo que lo voy a poner... Más o menos... Por aquí. Al... Bueno de... Jones. Lo voy a hacer que se mueva ya. Para allá. Y... Y... Es más, tío. Al bueno de Jones... A Connor lo voy a echar para allá. No, para allá no. Se va a ir para allá, tío. Se va a ir para allá... Pero mirando a la derecha. Ahí está. Yo me voy a ir para allá. Y... Y... Y Jones... Se va a ir realmente... Para allá. Y Connors, como he dicho... Se va a ir... Para allá. Gente. Vale. Connors... Eh... Jones, que diga. Compañero... Vente para allá. Gracias. Mientras tanto... Me cago en todo Bradley. ¿Qué cojones haces? Vale. Nosotros tenemos un arma pesada aquí, ¿no? Pues... Nos podemos quedar... En esta zona. Porque sé lo que viene aquí. Gente. Sé lo que viene aquí. Mientras tanto... Connors... Estaba muy bien colocado. Y se va a seguir colocando aquí. Mientras tanto, Jones... Como sé que aquí viene un maldito tanque... Pues lo voy a explotar ya. ¿Sabéis? Así que en cuanto se... En cuanto entre... Lo reviento, gente. En cuanto entre... Lo reviento. Perfectito. Y mientras tanto... Pues nosotros con... Con Jones... Hacemos lo que tenemos que hacer. Que es plantar el C4. Lo reviento. Vale. Mientras tanto... Bradley... Que no lo hemos terminado de mover. Se queda... Aquí. Perfecto. Aquí. C4 colocado. Nos queda el último que es ese. Y hay que tener cuidado... Como digo... Con el tanque. Así que... Es más. Yo tiraría un... Un... De esto de humo, gente. O algo. Fijaos. Fijaos. Que buena, tío. Que buena. Además. Eso lo podría yo hasta... Hasta reventar. O algo, ¿eh? O no. Igual no. ¡Objetivo destruido! Igual no. Pero de momento el objetivo... Es reventarlos a todos. Me voy a ir con... Con... Vamos a recargar. Aprovechamos para recargar. Y vamos a acercarnos... Un poquito más. Tiene que recargar. Tiene que recargar justo ahora, tío. Vale. Volvemos a la nuestra, tío. Que si no, nos revientan. ¡Objetivo destruido! Vale. Mira lo que tenemos aquí. Otro francotirador. ¡Espontería adelante! Mitralletas y demás. Vamos a tomar el... Francotirador nuevo. Es este. ¡Objetivo destruido! Que se supone que es la leche, ¿no? Eso no... Eso no... O sea, eso no explota. Bradley, compañero, está medio muerto. Pero no, se lo has acargado todo. Bien, guay. Vale, pues... Venir todos con nosotros. Ya está. Es que no puedo hacer más nada. Este se va a quedar aquí. Es el único que se va a quedar un poquito más rezagado. Gente. Tengo... Sí. Bueno, tengo esto que es antiaéreo. Realmente... Voy a hacer que... Que... Connors... Se quede aquí también. Por lo que sea. Vale. Y ahora se supone... Que podría... Detonar todo, gente. Vámonos. ¡Objetivo destruido! Detonado todo, ¿no? Sí, señor. Vale, pues... Se supone que ahí salió un tanque. Pero ahora mismo... Pues no sale nada. ¡Qué decepción! Igual es porque... Presidente que tiene... Un T4. No, no. No debería. No debería hacer eso, la verdad. Vamos a quedarnos por aquí. Mientras que con Foley, por ejemplo... Vamos a enviar a Bradley... A esa parte... Y mirando para allá. Mientras tanto... Conor... Por aquí. Está todo bien, ¿no? Vale. Me ha reventado, ¿eh? Me ha reventado, gente. Vale. Voy a hacer que vengan todos, tío. ¡Combino! Todos menos Jon, tío. Que Jon es el que menos... El que menos... Va a hacer. Y yo prefiero que se quede por aquí. No vaya a ser que mueran todos... O algo, tío. Que no me gustaría a mí. Por cierto... En cuanto a objetivos... Y demás, ¿cómo vamos? Porque se supone que debería tener eso. Todos estos tres hechos. Ahora tenemos que salir... Por el mismo sitio que hemos entrado. Lo cual es una locura. Pero, venga. Vamos a ello, ¿no? Vale. Vamos a enviar a Conor... Para allá. Y nos curamos... Un poquitín. Vale. Que estaban aquí los dos juntitos. No lo sabía yo. Bradley, compañero, ¿cuántas...? No. Lo que vamos a hacer es darle, tío. Vamos a darle dos. Y yo creo que con eso ya estaría. Venga. Vamos. Seguidme, compañeros. Esto lo voy a quitar... Porque es que... Molesta tela. Me podía quitar la visión nocturna... Pero... Prefiero no hacerlo. Por cierto... Otra edad muerte fue con el tanque ese... Cuando salió. Que me reventó. Que me reventó. Y... Y eso, tío. Le ha gustado... Esta arma, ¿eh? A Foley. Sí, señor, ¿eh? Objetivo destruido. Pues bueno. Pues que se quede con ella. ¿Qué quieres que te diga? Vámonos. La verdad que es súper épica la misión esta, tío. Es bastante, bastante épica. No es que se pueda hacer muy a sigilo, la verdad. Pero bueno. Vamos a... Hacer que me siga a Foley. Cojones. Mientras tanto, Foley por otro lado que se va. El Colegui. Que por cierto... Está un poquito... Un poquito, ¿eh? Un poquito herido. Tenemos... No, no tenemos nada. Vale. Vamos a hacer... A ver, Conor, ¿qué tiene? Uh. Conor, te listo aquí. Vale. Yo creo que Bradley se podrá... Se podrá encargar perfectamente. Es que fijaos. Es que si quito esto... Fijaos cómo se ve. Totalmente oscuro. Eliminado, ¿no? Eliminado. Sí, señor. Y este tanque también me mató, tío. Me mató porque fui con el coche a tomar por culo corriendo. Y cuando entré por aquí, me di cuenta del maldito brindado. Y, bueno, pues lo que hice fue ponerme aquí. Sí, pero lanzó un misilaco, nos mató a todos menos a Bradley, que no tenía curas. ¿Vale? Y estaba solo contra un montonazo de peña. Y murió. Y murió, gente. Y, maldita sea, murió. Pero bueno, vale, yo creo, ¿eh? Que podemos... Lol. Vamos a ver qué ha pasado aquí, tío. Qué ha pasado aquí para que nuestro compañero muera. Escucho tirillos, ¿eh? Está aquí el pobre. Joder, es justo cuando me voy a cambiar de arma y todo, tío. Vale. Perfecto. Y Bradley ahora tendrá que darle un poquito también de vendas, ¿eh? Porque es el pobre. No me lo creo, tío. De verdad. ¿Por qué voy tan menos, tío? Estamos súper tocadísimos, ¿eh? Estamos súper tocadísimos. Ni Foley ni Bradley tienen vida. Pero bueno, Conor y Jon, creo que sí que tienen botiquines. Así que, en ese sentido, deberíamos poder aguantar. Y bastante bien. Como mola el sonido y todo. ¿Qué? Vale, lo hemos cubierto bien, ¿eh? Hemos cubierto bien a... Otra vez me subo, tío. Me cago en... Como me estropece el coche ahora, puto. ¿Habéis visto la animación de cómo ha muerto, tío? Me ha parecido brutal. Que ha perdido hasta el equilibrio, tío. O sea, me... No sé. Me parece brutalísimo, la verdad. Vale, compañeros. ¿Qué tal? ¿Dónde está Foley? Foley, tío. Te vamos a dar un poquito... Uf. Un poquito de botiquín, pero... Pero va a ser muy poco, ¿eh? ¿Y Conor? Vale, Conor tiene un poquito más. Vale, uf. No me gusta esto ni un pelo, pero... Venga, vámonos. Este lo vamos a dejar por aquí. Mientras tanto, como digo, Conor... Se va a alargar. A ver si hay moros a la costa. Porque esto ya para mí es nuevo, ¿eh? Tengo más, ¿no? Vale, ok. Vale, por ahí he escuchado algo. Vale, por aquí es por donde ya vine. Ah, que no me estáis siguiendo. Muy bien. ¡Conmigo, conmigo! ¡Bien de estres! ¡Abriendo paso! ¡Cambiando cargador! Eeeh, LOL. Vale, el problema es que escucho bastante ruido ¿Dónde está el maldito Bradley de los cojones, tío? Cuando se le necesita ¿Qué hace Bradley, tío? Que está como aquí Ah, que no tiene más balas Guay Que vamos a pistola, gente Que vamos a pistola, tú Infantería, adelante Conmigo, conmigo Vale, perfecto Vale, genial Yo que sé, tío, es que el objetivo es ese Pero es que no sé si me va a salir un tanque ahora O no Y no quiero liarla La verdad Vale, aquí no hay nada, gente O sea, que no me deberían salir enemigos por aquí Ni de coña Aún así me voy a quedar por aquí Y el bueno de Jones Nos lo vamos a traer Junto al bueno de Foley Que por cierto, ya que soy Foley No sé, llámame loco Pero yo me cambiaría de sitio Por ejemplo aquí, ¿no? Yo creo que está bien Vale, parece que llegamos, ¿no? Aquí, conmigo Joder, parece que llegamos, tío Ahí vamos con la pistolita, tú Misión cumplida Sí, señor Me ha costado Yo que sé Me habrá costado dos horas, tío Dos horas Porque he muerto, como digo Cuatro veces Llegando hasta Hasta poner todos los explosivos Hasta ahí Llegando hasta ahí, gente Casi las cuatro veces Además, yendo Yendo muy lentito Y todo el rollo, tío Pero me ha costado la misma vida En fin, continuamos Vamos a ver aquí qué pasa Segundo teniente Ok Tenemos aquí el tema de las estadísticas Luego a Foley Que no le hemos subido nada de francotirador Pero bueno, es que ya está ahí a tope Nivel seis también Que sube Tampoco sé muy bien eso del tema de De medalla de honor del ejército Todo el tema ese Como que se me escapa un poquito Porque la experiencia Realmente no sé a qué viene Me parece a que te daban un arma mejor O algo Me parece Pero no estoy seguro, ¿eh? No estoy para nada segurito En fin Pues ya estaría Ok Hechito Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!